Gustavo ¡Hombre! ¿Cuánto tiempo? ¡Hola, mi amor! Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Buenos días! ¿Qué más, pues? ¡Hoy! ¡Ni hao! ¡Ni hao! ¡Chao, Tutti! ¡No faltarás con mi astucia! ¡Ni con la mía! ¡Ajá! Hoy, Reacciones Musicales va a ir a un lugar donde nunca he estado Francia y, pues, yo no hablo nada en francés pero al artista que le voy a presentar la he estado indagando en Wikipedia y es algo tremendo esta artista, según lo que leí es la que más número uno ha puesto en Francia veinte número unos ha puesto en Francia la que le sigue solamente tiene siete número unos así es que vamos a encontrarnos con algo tremendo según lo que leí ella es medio Tecno Pop pero las letras son un poco oscuritas la canción que me han solicitado para... estoy levantándome para que reacciones se llama Al Hombre no sé si está bien bien dicho pero es a la sombra en español y la cantante es Milène Farmer espero que lo diga bien Milène Farmer si no pues por ahí alguien me corrige y yo no me voy a enojar Al Hombre algo tecno según lo que entiendo es esta de la francesa Milène Farmer Farmer es si calme un préisaje d'automne Claro la peur sur mon visaje le doute frissonne Si je la peur foundations sur mon visaje le doubt suis-je De ne plus être Allons-en Risquer de n'être personne On se cache et on se cogne Allons-en On se coupe de soi-même On s'arrache ainsi au ciel Allons-en Et sentir que l'on se lâche Que rien ni personne ne sache Quand la nuit tombe La vie s'est depuis trop près Quand la nuit tombe La vie s'est depuis trop près La vie s'est depuis trop près No espero encontrarme comentarios en español Un idioma es que yo no lo entiendo Vamos a ver Vamos a ver Vamos a tratar de leer algo en francés Ok No se enoje por ahí Elle est neuf Ferré-Vert Et poids artistes françaises sont capables d'un effet authentique Merci Mélène No entendí Nada-nada Pero la música de ella Está muy exquisita Y la vamos a terminar De escuchar en esta A la sombra Sous-titrage ST' 501 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 mejor francés para decirles que me pareció esta canción sé muy très bien sé muy très bien o está muy muy bien esa es mi humilde opinión en francés de esta canción de Milène Farnard me encanta, una voz muy bella, espero que por ahí alguien me deje una sugerencia para una próxima reacción de esta chica, si no le gustó pues siga la canción, invéntese su propia letra y verá como le va a encantar, nada más de llevar el ritmo, amigos gracias a suscribirse al canal, es muy importante para que esta cosa siga avanzando y más y más gente nos siga conociendo, a cuidarse mucho